Estamos en la historia ahora ¡Sumemate! Vamos a sentarnos aquí Vamos con la gente, vamos con la gente, vete Amor no te vayas, amarte mi vida Te llevo tan dentro que sin ti no sé qué no pasar Amor no te vayas, te brato una herida Que mis sentimientos para ti se me van a cambiar Nadie, nadie te quiere como yo Nadie, nadie puede besarte a mi manera Nadie, nadie, nadie puede enseñarte cosas nuevas Porque todo lo hicimos y ha pasado Nadie, nadie te quiere como yo Nadie, nadie puede atraparme aunque quisieras Nadie, nadie puede entender que tú me llevas Dentro del sentimiento diles no Por la mano, 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 por la mano Manía, manía La bomba es así ¡Tropo, manía! Álex, una gran idea ¡Veca! Fue una barceloneta que está grabando todo el mundo, todo el mundo Con la mano, con la mano, con la mano, con la mano, con la mano Solo quiero que llegue el lunes Para estar temprano en la escuela Una nena que se sienta a mi lado En las noches yo sueño con ella De pelo tan bello a sus ojos Para mí ella es la más bella Siempre llego a mis plazos de pano Para estar con mi nena tan bella Que ella siempre se mira de vida Y yo se la mira, la mía Y escondida pasó un papelito Donde yo le digo que eres muy bonita Que ella siempre se mira, la mía Y yo se la mira, la mía Y escondida pasó un papelito Donde yo le digo que eres muy bonita Que linda se ve Con su papelito en la mano De salón a salón Este chulo de escuela Ay chiquila, ¿quién es tanto buce? Venga, dame tu amor Venga, dame tu amor Yo siempre voy a la escuela A ver mi nena tan bella Venga, dame tu amor Venga, dame tu amor Si el timbre suena temprano Yo voy a casa y la llamo Tú tienes cara de eso Tú tienes cara de eso Vamos aquí, si vamos Vamos, vamos 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 Recordad a mi nena Recordad a mi nena Esto es tira Esto es la historia Hay como manía Por ahí, por abajo Vamos Por ti yo siento celos Cada vez que te veo Por ti yo siento celos Cada vez que te veo Por confiarte tanto He sufrido de ese engaño Por confiarte tanto He sufrido de ese engaño Cuando estás conmigo Te juro que desespero Y si te tengo cerca Ahí mismo yo siento celos Merengue mix, mix, mix Que te tengo cerca Esta es la historia, la historia Vamos a hacer esta chorita Que se va a mojar Celos que me inyectas en la mente A pesar de que me quieres Yo celoso Y yo celoso No soy, yo lo soy Celos Que me inyectas en la mente A pesar de que me quieres Y yo celoso No soy, yo lo soy Celoso Dicen que soy celoso A mí no soy celoso Celoso soy Celoso Dicen que soy celoso A mí no soy celoso Celoso soy Es mentira, a la verdad yo no soy celoso Es mentira, a la verdad yo no soy celoso Es mentira, es mentira, es mentira es mentira, es mentira, es mentira Riko, rico Yo soy suyo, ya lo sabes Ponte la mano en el pecho Yo soy suyo, ya lo sabes Ponte la mano en el pecho Y solo tuyo, ya lo sabes Ponte la mano en el pecho Y es que yo quiero brindarte Un rayo de sentimiento Una brisa de mi tang y de mi noche Y no lo quiero Las peorias, flores y haces Y lo que no me lo invento Porque yo quiero brindarte a ti Lo que tengo y no tengo Ay, 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 hay corazoncito que me da Por lo que yo estoy sufriendo Dame tu amor que tú no estás muy mal Me cala y yo lo invento Ay, 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 hay corazoncito que me da Ay, ay Dame el beso que no me da Dame el hijo que le quería tener De tu boca apéntame la miel Y dame fuerza pa' seguir Yo te quiero, ya lo sabes Ponte la mano en el pecho Si solo tuyo, eso lo sabes Ponte la mano en el pecho Y síguelo bailando mujeres Y síguelo jodando cabez Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, 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 yeah Ay, doña Dolin Cuentó otro negrito ¡Guau! Ponte la mano en el pecho Y es que yo quiero gritar a usted Ponte la mano en el pecho Un rello de sentimiento Ponte la mano en el pecho Ay, 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 corazoncito de brazo Ponte la mano en el pecho Ay, 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 corazoncito de brazo Ponte la mano en el pecho Para que sepan lo que siento Ponte la mano en el pecho Y síguelo bailando El mundo Y ahora todo el mundo, Danielito, viene Nos acompaña Todo el mundo con este brazo que dice La mano así, la mano así dice El avión ¡El avión, el avión, el avión, el avión! ¡El avión, el avión, el avión! ¡El avión, el avión, el avión, el avión! Oye, Cristian, ahora es un 10 privado ¡Pero qué clase de suave! ¡Suave! ¡Suave! ¡Suave porque dijo papá! ¡Que si tú te has puesto para el problema! ¡Pieta! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!